Segundo capítulo Segundo capítulo, sí, aquí Segundo capítulo de Roth tu balón de oro, el primer episodio común, no podía ser de otra forma pues, salió mal solo un, creo que fue solo un soprocrack ¿no? o sea, mal, mal mi línea no, como siempre pero, tengo esperanzas ¿vale? tengo esperanzas, esto lo estoy grabando antes de abrir, o sea no os penséis que esto va después, o sea voy a abrir ahora otros 10 sobres ¿vale? segundo episodio, Roth tu balón de oro no nos ha salido nada vamos a intentarlo, 10 sobrecitos tengo una conazonada, yo creo que sí, porque porque Suertudo FC me ha transmitido algo de su suerte ¿vale? lo voy a ver ¿vale? ya os lo digo ahora el viernes me voy para Madrid, voy a estar con Suertudo FC voy a estar con más gente, voy a estar con con David del canal del ocio Sportscars y tal Yusa y con más gente cromera ¿vale? con más amigos cromeros el domingo estaremos en el rastro pero bueno, ya lo iremos comentando ya os lo dejo de anticipo por si queréis apuntar la fecha para ir ahí a rajarme o tirarme huevos a la cabeza o así no, es coña pero sí, estaremos el domingo en el rastro Chrome FC y yo y bueno, y más compañeros y David del canal del ocio estaremos allí el domingo el domingo en el rastro de Madrid ¿vale? ya sabéis que yo vivo en Galicia así que para mí pues miren yo no voy de vez en cuando al rastro ¿vale? me quedo un poco a desmano dicho esto vamos a abrir ¿vale? vamos al lío 10 sobres de adrenalín 18-19 Liga Santander y tengo la corazonada vamos a por ello venga vamos a por el balón de oro vamos bueno ya estamos aquí en la mesa vamos a grabar estos 10 sobrecitos ¿vale? vamos a intentarlo vamos a intentar abrir como os digo sacar el balón de oro famoso que tanto se nos resiste ya creo que es el tercer año ¿no? que hago esta serie y creo que me salió uno ¿no? creo que me salió uno sí, puede ser que el año hace dos años me saliera uno pero justo al final de la serie en el quinto capítulo o una cosa así bueno bueno, venga vamos al lío venga, empezamos no me enrollo que si no me enrollo más con la persiana el vídeo se alarga demasiado bueno, empezamos con dúos imparables en Real Madrid y tenemos a ídolo Sergi Roberto del Barça ¿vale? voy a separar las especiales y luego después hacemos recuento Diego López Ángel del Getafe Portu del Girona y Ferreiro el gallego del Huesca bueno, esto por aquí dejamos bueno, yo los dúos imparables no los catalogo como especiales porque realmente son cartas que vienen en los equipos ¿no? son como estándar ¿no? entre comillas un poco raras pero para mí serían especiales a partir de ídolos ¿vale? para mí para mí pero eso es algo personal ¿vale? no lo sé cómo es catalogo a Panini segundo sobre venga, empezamos con empezamos mal ¿no? empezamos mal con solo un ídolo y ahora tenemos el segundo sobre con un diamante ya sabéis que es una de mis series favoritas los diamantes ¿vale? Mario Hermoso Mario Hermoso que casi me da algo casi me da algo Mario Hermoso diamante del español ¿vale? y Damián Suárez del Getafe ídolo ¿vale? otro ídolo más los dejamos por aquí aparte y el resto tenemos aquí a Beñat del Atlético de Bilbao a Griezmann 88 de control 88 de ataque buena carta Lenglet 82 de defensa también buena y Carrillo del Leganes bueno venga seguimos seguimos que no le caiga la cosa hasta que acabo de empezar ¿vale? tercer sobre es que tengo una tensión yo es que me lo huelo me lo estoy oliendo me lo estoy oliendo pero bueno Lemar super crack Tomás Lemar super crack ojo esta carta es buena es buena porque tiene 94 de control 94 de ataque ¿vale? así que buena carta de Tomás Lemar del francés super crack destacada esta carta bien la dejamos por aquí aparte y después tenemos por aquí Sergio León del Betis Cabral Gustavo Cabral del Celta Rubén Peña del Leibar y después tenemos aquí toda la vuelta Uuuu Uuuu Oyarzabal Mikkel Oyarzabal ídolo de la Real Sociedad y Enesidi el ex del Málaga con el Leganes bueno 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 venga seguimos cuarto sobre cuarto sobre por ahora tenemos ese super crack que es lo más destacado y a ver que tenemos Fernando Pacheco del Alavés Pablo Fornals del Villarreal Borja Mayoral del Levante y aquí Fernando Pacheco ídolo vale este no lo tenía bien este lo dejamos por aquí aparte y dúos imparables Johnny e Ibai Gómez por aquí para terminar estaba aquí Saravia vale bueno 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 vamos por el ecuador del vídeo vale seguimos igual seguimos igual que tensión que tensión que ganas de que me salga para por lo menos callarle la boca a alguien que me anda chinchando ahí ay que no vas a sacar uno en la vida pues pues puede ser que tenga razón pero no me gustaría darla Johnny del Alavés vale Johnny del Alavés Araujo del Celta y tenemos un Barboys que es Vinicius Junior ya lo tengo repe creo Barboys y el dúo imparable del Celta Yago Aspas y Maxi Gómez Daniel Bass el ex del Celta precisamente con el Valencia y Leo Suárez con el Valladolid me han salido pocas cartas del Valladolid últimamente bueno si no recuerdo mal este es el sexto 6, 7, 8, 9, 10 sí sexto sobre Martín Aguirre Gaviria del Alavés Miquel Merino de la Real Diamante bonita carta bonita carta Raúl García ídolo así que nada bueno 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 me puedo dar por satisfecho esta ahí está bueno ahora la seño por aquí por este lado campeón campeón card vale campeón card ahí está el trofeo de la liga bueno el trofeo de la liga creo que ya lo han cambiado este es el trofeo antiguo de la liga este ya lo han cambiado ya la temporada pasada el trofeo es diferente si no recuerdo mal bueno a ver no está mal no es un balón de oro no es una cara inmedicible pero bueno la campeón card también es una carta no sé si vienen los sobres la parte trasera de los sobres no bueno realmente no viene ay sí 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 que viene la parte trasera de los sobres chicos fijaros lo enseño ahí a la cámara a ver si enfoca como si se ve ahí está sí 360 card de barces una campeón card vale viene como carta especial vale bien bien vale no la celebro efusivamente pero porque me he quedado así un poco extraño en plan joder una campeón card bueno vale pues bien es un algo es un comienzo es un vale es algo me olía ahí no pues ahí está era lo que me olía una campeón card vale pues está bien bien me alegro venga ya tengo la campeón card amaz en dialle del getafe y correa para terminar vale venga nos quedan cuantos sobres vamos a darle un poco de vinilla que si no os aburrís de mi cara menos mal que la tengo pues tan pequeño que si no os asustáis Diego Llorente de la real sociedad tenemos aquí Ironman de Marcos y nunca mejor dicho esta carta es perfecta para de Marcos porque este hombre pues ha jugado de todo y corre lo que bueno es que es un es un jugadorazo brutal del esfuerzo que se mete en los partidos porque fijaros en esas estadísticas 76 de defensa 73 de ataque o sea equilibrado y 87 de control o sea que juega de todo hace de todo de Marcos en su posición Ironman así que ahí está Pablo Piatti del español Backlick el portero del Sevilla porterazo sin ningún tipo de dudas Gabriel Paulista del Valencia y Rakitic Iván Rakitic del FC Barcelona en este sobre bueno pues no ha salido solo nos ha salido Ironman solo de Marcos seguimos seguimos sin esas cartas tan buscadas Joaquín ahí está Julio Zaldúa Real Sociedad Dani Ceballos diamante bueno otro diamante más para la colección Ousmane Dembélé con el Barcelona Persich con el Levante y Sergi Enric con el Eibar y nos quedan los últimos dos sobrecitos Migozo en un pozo vamos a intentarlo venga 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 que yo me las me las me las tenía muy muy pero al final parece que no RDT Raúl de Tomás con el Rayo La Guardia con el Alavés dúos imparables del Barça Sergio Busquets e Ivan Rakitic Aitor Fernández el portero del Levante Roberto portero del Español dos porteros suplentes nos han salido y Eber Banega del Sevilla vaya sobre vaya sobre para hemos sido así en picado en picado venga último sobre último sobre último sobre crucemos los dedos vamos allá Pedraza Manu Trigueros también de Villarreal dúo de Leganes Siobas y Bustinza y Jiménez ídolo Modric joder ya me podía salir balón de oro tío y Papi Diop de Leibar así que nada ya podéis hacer memes con mi cara si queréis me las tenía muy muy felices pero no ha habido suerte tenía la corazonada de que me iba a llegar pero no pero no esperamos en el siguiente vídeo bueno vamos a hacer un resumen vale un resumen un resumen pequeño resumen vamos a poner los ídolos por aquí ídolos por aquí ídolos por aquí vale 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 bueno tenemos vale de estos 10 sobres tenemos 1 2 3 4 5 6 ídolos vale Sergio Roberto Damián Suárez Jiménez Álvaro Jiménez Raúl García Miquel Ollarzabal y Fernando Pacheco del Alavés después nos han salido diamantes que son 3 Dani Ceballos Miquel Merino y Mario Hermoso aquí está del español 3 diamantes no está mal vale no está mal 3 diamantes bien Humbar Boys que es el de Vinicius Junior tenemos la carta Iron Man de Marcos y lo más destacado de esta apertura vale tenemos a Lemar Supercrack y la Campeón Card que bueno vale se puede catalogar como un logro pero no es algo realmente ahí excepcional eso bueno pues es un mal menor lo dicho chicos bueno pues nada habrá otro episodio hay que hacerlo hay que hacerlo espero que os haya gustado disfrutar verme sufrir aquí delante de la cámara dejad vuestro like como siempre suscribiros al canal por favor para que sigamos creciendo y nada nos veremos en siguientes vídeos y si queréis pues nada este fin de semana estaré en Madrid y si queréis verme o saludarme o cualquier cosa pues nada estaré el domingo en el rastro de Madrid vale ahí donde están todos los cromeros pues ahí andaré yo con Cromo FC con José así que nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau Gracias.